¡Escuchen lo que tengo que decir, cabrones! ¡Les tengo una mala noticia! La verdad es que Rulés Infernal nos alcanzó a llegar a la ciudad de Montenegro. ¡Pero no importa! ¡Eso no importa! ¡Aquí estoy yo, cabrona! Y si quieres, ahorita tú y yo nos partimos la madre. ¡Eso, eso! ¡Pues esto ha llegado hasta aquí hoy!